¿Cierto? ¡Cúrame, cúrame! ¿Querino un bebé, que viste? ¿No? ¡Ay, ya lo vi! ¿Eso, tía? ¿Eso, tía? ¿A dónde? ¿A dónde lo tienes? ¡Ana pancita, na pancita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Esto es esta agresiva. Sie nos contó en el hospital de la izquierda tiempo, también nos contó como el negro de la izquierda aquí está unmmacho aquí, juntos a irtele. ¡Aj, vinos en el! Sabi, no lo toques.